Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices, nuestros grados felices los adoro vida mía Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca de mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir, mi luna, mi sol, eres mi noche de amor Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca de mí, no separarme de ti Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojo Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía Yo te adoro vida mía, yo te adoro vida mía Música Y me muero por tenerte junto a mí, cerca de mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir, mi luna, mi sol, eres mi noche de amor Yo te adoro vida mía, yo te adoro vida mía Música 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 Música